¡Alojana Gona! Bienvenida a tu rutina de hoy. En la rutina de hoy vamos a usar una banda amarilla o la más suave que tengas en tu set de bandas elásticas. Vamos. Muñecas y te vas a poner en posición de plancha con las manos. Ok, vamos primero a practicar el drill desde acá, desde las rodillas. Vamos a hacer, con los codos rectos vamos a hacer afuera, afuera, adentro, adentro, ok. Afuera, afuera, adentro, adentro y la banda tiene que estar forever tensa, ok. No la dejes acá, aquí ya no vale, forever tensa. Esto es lo más cerrado que lo vas a tener, esto es lo más abierto que lo vas a tener, ok. De tensa a más tensa. Si se te afloja, ya perdiste. Entonces vamos acá, vamos a poner la menos tensa que puedo. Levanto la nalga, aprieto el abdomen y voy. Afuera, afuera, adentro, adentro. Sígueme. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Mira que el cuerpo no anda disque, que a uno, que dos, no, que quédate quieta y nada más mueve los brazos, ok. Ahí es donde se forma la tembladera que tanto te gusta. Entonces, terminas y vas a sentarte, las palmas de las manos mirando hacia abajo, la mirada al frente, pecho abierto, una postura muy bonita. Y vamos a separar los codos de las costillas. Estamos aquí, los codos están relajados, tocando las costillas. Y vamos a abrir. Ok, ahí vamos. Una, dos, tres. Controla eso, la banda siempre tensa. Si se afloja, perdiste. Dieciocho, diecinueve, veinte. Volvemos al piso. Arriba la nalga. Vamos. Afuera, afuera. Adentro, adentro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Abajo. Suave. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Unse. Veinte. Tres, dos, una. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A la vez. Ocho, nueve, diez, once, doce. Veinte. Vamos. 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 Último combo. En tres, dos, una. Arriba. Abajo. Vamos. 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 Listo, baby. Gracias por decirme como tu coach. Todo lo puedes. Adiós. 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 Adiós.